Me despertó el ruido de los pájaros. Miré alrededor buscando a Don Juan. No estaba allí. De ordinario me hubiera preguntado si me habría dejado solo en ese sitio, pero el sobresalto de ver entorno casi me paralizó. Me puse de pie. Mis piernas estaban empapadas. El ala de mi sombrero se había reblandecido y tenía aún un poco de agua que me cayó encima. No estaba en ninguna cueva, sino bajo unos arbustos espesos. Experimenté un momento de confusión sin paralelo. Me hallaba parado en un pedazo de tierra llana entre dos cerritos cubiertos de matas. No había árboles a mi izquierda, ni valle a mi derecha. Justo frente a mí, donde vi el camino en el bosque, había un arbusto gigantesco. Rehusé a creer lo que presenciaba. La incongruencia de mis dos versiones de realidad me hizo tantalear en busca de cualquier explicación. Se me ocurrió que era perfectamente posible que Don Juan, aprovechando mi profundo sueño, me hubiera llevado a cuestas hasta otros sitios sin despertarme. Examilé el lugar donde había estado dormido. La tierra estaba seca. Lo mismo el sitio de al lado que ocupó Don Juan. Lo llamé un par de veces. Luego tupeé un ataque de angustia y bramé su nombre lo más fuerte que pude. Salió detrás de unas matas. Inmediatamente me di cuenta que él sabía lo que pasaba. Su sonrisa tenía tanta malicia que acabé por sonreír a mi vez. No quería perder tiempo jugando con él. Le dije sin más ni más lo que me ocurría. Expliqué con todo cuidado posible cada detalle de mi prolongada alucinación nocturna. Él escuchó sin interrumpir. No podía, sin embargo, conservar la seriedad. En dos veces le ganó la risa, pero recobró en el acto la compostura. En tres o cuatro ocasiones pedí sus comentarios. Se limitó a menear la cabeza como si todo el asunto fuera también incomprensible para él. Cuando terminé mi recuento me miró y me dijo, te ves de la chingada. A lo mejor necesitas ir al mazorral. Y soltó una breve risa, como un cacareo. Y añadió que me quitara la ropa y las exprimiera para que se secaran. La luz del sol era radiante. Había muy pocas nubes y era un fresco día de viento. Don Juan se alejó, diciéndome que iba a buscar unas plantas y que yo debía ponerme en orden y comer algo y no llamarlo hasta hallarme calmado y fuerte. Mi ropa estaba en verdad mojada. Me senté al sol a secarme. Sentí que la única manera de relajarme era sacar mi libreta y escribir. Comí mientras trabajaba en mis notas. Después de un par de horas me hallaba más tranquilo. Y llamé a don Juan. Respondió desde un sitio cercano a la cumbre de la colina. Me dijo que recogiera los guajes y que subiera a donde él se encontraba. Cuando llegué al sitio lo encontré sentado en una roca lisa. Abrió los guajes y se sirvió comida. Me dio dos grandes trozos de carne. Yo no sabía por dónde empezar. Había muchas cosas que deseaba preguntarle. Y él parecía consciente de mi estado de ánimo y rió con gran deleite. ¿Cómo te sientes? Preguntó parodiando amabilidad. No quise decir nada. Seguía trastornado. Don Juan me instó a tomar asiento en la laja. Dijo que esta piedra era un objeto de poder y que yo me renovaría después de estar allí un rato. Siéntate, me ordenó con sequedad. No sonreía. Su mirada era penetrante. Obedecía automáticamente. Me dijo que al actuar de mala gana estaba yo tratando con descuido al poder y que si no ponía un alto el poder se volvería contra nosotros y jamás saldríamos con vida de aquellos montes desolados. Tras una pausa momentánea preguntó en tono casual. ¿Y cómo va tu soñar? Le expliqué cuán difícil se había vuelto el darme cuenta de mirar mis manos. Al principio había sido relativamente fácil. Quizás por la novedad del concepto. No tenía yo el menor problema para recordarme que debía mirarme las manos. Pero la excitación se había gastado y algunas noches no podía hacerlo en absoluto. Debes ponerte una banda en la cabeza cuando te vayas a dormir, dijo él. Conseguir una banda tiene sus dificultades. No puedo dártela porque tú mismo debes hacerla desde el principio. Pero no puedes hacerla hasta que no tengas una visión de ella al soñar. ¿Ves lo que te decía? La banda tiene que hacerse de acuerdo a la visión particular y debe tener una tira a lo largo que ajuste bien en la cabeza. O muy bien puede ser una gorra apretada. Soñar es más fácil cuando se tiene un objeto de poder encima de la cabeza. Podrías usar tu sombrero o ponerte capucha como un fraule y luego dormirte. Pero esas cosas sólo causarían sueños intensos y no soñar. Quedó en silencio un momento y luego procedió a decirme, en rápida andanada verbal, que la visión de la banda no tenía que ocurrir exclusivamente al soñar, sino que podía presentarse en estado de vigilia y como resultado de cualquier evento ajeno, sin relación alguna, como el observar el vuelo de las aves, el movimiento del agua, las nubes y así por el estilo. Un cazador de poder vigila todo, prosiguió, y cada cosa le dice algún secreto. Pero ¿cómo puede uno estar seguro de que las cosas dicen secretos? Pregunté. Pensé que tal vez tenía una fórmula específica que le permitiera hacer interpretaciones correctas. La única forma de estar seguro es seguir todas las instrucciones que te he estado dando desde el primer día en que viniste a verme, dijo. Para tener poder hay que vivir con poder. Sonrió benévolo. Parecía haber perdido su fiereza. Incluso me dio un leve codazo en el brazo. Come tu comida de poder, me instó. Y empecé a mascar un poco la carne seca. Y en ese momento tuve la súbita ocurrencia de que tal vez la carne contenía una sustancia psicotrópica. De allí las alucinaciones. Por un momento casi sentí alivio. Si don Juan había puesto algo en la carne, mis espejismos eran perfectamente comprensibles. Le pedí decirme si había cualquier cosa en la carne de poder. Río, pero sin dar una respuesta directa. Insistí asegurándole que no estaba enojado, ni siquiera molesto, pero tenía que saber para poder explicar mi propia satisfacción los eventos de la noche pasada. Le insté a decirme la verdad. Traté de sacársela con halagos y finalmente le supliqué. Estás más loco que una cabra, dijo él, meneando la cabeza con un gesto de incredulidad. Tienes una tendencia insidiosa. Insistes en tratar de explicarlo todo a tu satisfacción. No hay nada en la carne más que poder. El poder no lo puse yo, ni ninguna otra persona, sino el poder mismo. Es la carne seca de un venado. Ese venado fue un regalo para mí. En la misma forma en que cierto conejo fue regalo para ti no hace mucho. Ni tú ni yo pusimos nada en el conejo. No te pedí secar la carne del conejo, porque ese acto requería más poder del que tenías. Sin embargo, te dije que comieras la carne. No comiste casi nada a causa de tu propia estupidez. Lo que te sucedió anoche no fue un chiste ni una maldad. Tuviste un encuentro con el poder. La niebla, la oscuridad, el trueno y la lluvia tomaban parte de una gran batalla de poder. Tuviste la suerte de un tonto. Un guerrero diría cualquier cosa por una batalla así. Mi argumento fue que el evento no podía ser una batalla de poder porque no había sido real. ¿Y qué cosa es real? Me preguntó don Juan con mucha calma. Esto, lo que estamos viendo, es real, dije señalando el de alrededor. Pero también lo era el puente que viste anoche. Y también el bosque y todo lo demás. Pero si eran reales, ¿dónde están ahora? Están aquí. Si tuvieras suficiente poder, podrías hacer que volvieran. En este momento no puedes porque te parece muy útil seguir dudando y discutiendo. No lo es, amigo mío, no lo es. Hay mundos sobre mundos. Aquí mismo, frente a nosotros. Y no son cosa de risa. Anoche, si no te hubiera agarrado del brazo, habrías caminado por ese puente. ¿Quisieras o no? Y un poco más temprano tuve que protegerte del viento que te andaba buscando. ¿Qué habría sucedido si usted no me hubiera protegido? Como no tienes poder suficiente, el viento te habría hecho perder el camino y a lo mejor hasta te mataba empujándote a un barranco. Pero la niebla fue anoche lo último. Dos cosas pudieron pasarte en la niebla. Pudiste cruzar el puente hasta el otro lado. O pudiste caerte y matarte. Cualquiera de las dos habría dependido del poder. Pero una es cierta. Si no te hubiera protegido, habrías tenido que caminar por ese puente fuera como fuera. Esa es la naturaleza del poder. Como ya te dije, te manda y sin embargo está a tus órdenes. Anoche, por ejemplo, el poder te habría forzado a cruzar el puente y habría estado a tu disposición para sortearte mientras cruzabas. Te detuvé porque sé que no tienes medios de usar el poder. Y sin poder el puente se hubiera caído. ¿Vio usted el puente, don Juan? No. Nada más vi poder. Podría haber sido cualquier cosa. El poder para ti esta vez fue un puente. No sé por qué un puente. Somos criaturas misteriosas. ¿Ha visto usted alguna vez un puente en la niebla, don Juan? Nunca. Por eso es porque yo no soy como tú. Vi otras cosas. Mis batallas de poder son muy distintas a las tuyas. ¿Qué vio usted, don Juan? ¿Me lo puede decir? Vi a mis enemigos durante mi primera batalla de poder en la niebla. Tú no tienes enemigos. No odias a la gente. Yo sí. Y en aquel entonces mi pasión era odiar gente. Ya no lo hago. He vencido mi odio. Pero aquella vez mi odio estuvo a punto de destruirme. Tu batalla de poder, en cambio, fue nítida. La niebla no te consumió. Tú solo te estás consumiendo ahora con tus ideas y tus dudas estúpidas. Esa es tu manera de entregarte y sucumbir. La niebla fue implacable contigo. Tienes afinidad con ella. Te dio un puente estupendo. Y ese puente estará allí en la niebla de ahora en adelante. Se te revelará una y otra vez hasta que un día tendrás que cruzarlo. Te recomiendo mucho que a partir de este día no te metas solo en sitios con niebla hasta que sepas lo que haces. El poder es un asunto muy extraño. Para tenerlo y disponer de él hay que tener poder por principio de cuentas. Es posible, sin embargo, ir juntando poco a poco hasta tener lo suficiente para sostenerse en una batalla de poder. ¿Qué es una batalla de poder? Y lo que te ocurrió anoche fue el principio de una batalla de poder. Las escenas que contemplaste eran el asiento del poder. Algún día tendrán sentido para ti. Esas escenas tienen mucho sentido. ¿No puede usted decirme qué sentido tienen, don Juan? No. Esas escenas son tu propia conquista personal. Que no puedes compartir con nadie. Pero lo ocurrido anoche fue solo el principio. Una escaramuza. La verdadera batalla tendrá lugar cuando cruces ese puente. ¿Qué hay del otro lado? Solo tú lo sabrás. Y solo tú sabrás que hay al final de aquella vereda en el bosque. Todo eso es algo que puede o no puede pasarte. Viajar por esas veredas y puentes desconocido depende de tener suficiente poder propio. ¿Qué pasa si uno no tiene poder suficiente? La muerte siempre está esperando. Y cuando el poder del guerrero mengua, la muerte simplemente lo toca. Por eso, aventurarse a lo desconocido sin ningún poder es estúpido. Solo se encuentra la muerte. Yo no escuchaba, en verdad. Seguía jugando con la idea de que la carne seca podía haber sido el agente que produjo las alucinaciones. Entregándome a ese pensamiento, me aplacaba. No te esfuerce queriendo resolverlo, dijo como si leyera mi mente. El mundo es un misterio. Esto, lo que estás mirando, no es todo lo que hay. El mundo tiene muchas más cosas, tantas que es inacabable. Cuando estás buscando la respuesta, lo único que haces, en realidad, es tratar de volver familiar el mundo. Tú y yo estamos aquí mismo, en el mundo que llamas real, simplemente porque los dos lo conocemos. Tú no conoces el mundo del poder. Por eso no puedes convertirlo en una escena familiar. Usted sabe que en realidad no le puedo discutir ese punto, dije, pero mi mente tampoco puede aceptarlo. Rió y me tocó levemente el brazo. De veras estás loco, dijo, pero no importa. Yo sé lo difícil que es vivir como un guerrero. Si hubieras seguido mis instrucciones y ejecutado todos los actos que te enseñé, ya habrías tenido poder suficiente para cruzar el puente aquel. Poder suficiente para ver y para parar el mundo. ¿Por qué tengo yo que querer poder, don Juan? Ahora no se te ocurre una razón, pero si guardas suficiente poder, el mismo poder te hallará una buena razón. Suena locura, ¿verdad? ¿Para qué quería usted poder, don Juan? Soy como tú, no quería. No hallaba razón para tenerlo. Tuve todas las dudas que tú tienes y nunca seguí las instrucciones que me daban, o nunca creí seguirlas. Sin embargo, pese a mi estupidez, junté suficiente poder y un día mi poder personal hizo desplomarse el mundo. Pero, ¿para qué querría alguien parar el mundo? Nadie quiere. Esa es la cosa. Nada más que ocurre. Y una vez que sabes cómo es parar el mundo, te das cuenta que hay una razón para ello. Verás, una de las artes del guerrero es derribar el mundo por una razón específica y luego restaurarlo para seguir viviendo. Le dije que tal vez la forma más segura de ayudarme sería dándome un ejemplo de razón específica para derribar el mundo. Permaneció callado un tiempo, parecía estar pensando qué decir. No puedo decirte eso, dijo. Se necesita demasiado poder para saberlo. Algún día vivirás como un guerrero, pese a ti mismo. Para tal entonces, habrás quizá guardado suficiente poder personal para responder tú mismo esa pregunta. Te he enseñado casi todo lo que un guerrero necesita conocer para lanzarse al mundo y juntar poder por sí solo. Pero sé que no puedes hacerlo y debo ser paciente contigo. Sé de plano que se necesita luchar toda una vida para estar a solas en el mundo del poder. Don Juan miró el cielo y las montañas. El sol ya descendía hacia el oeste y en las montañas se formaban rápidamente nubes de lluvia. Yo no sabía la hora. Había olvidado dar cuerda a mi reloj. Le pregunté si podía decirme qué hora era. Tuvo un ataque tal de risa que rodó desde la laja y se fue a parar al matorral. Se puso de pie y estiró los brazos bostezando. Es temprano, dijo. Debemos esperar hasta que se junte niebla en la cima de la montaña. Y luego debes pararte tú solo en esta laja y agradecer a la niebla sus favores. Deja que llegue y te envuelva. Yo estaré cerca para prestar ayuda si es necesario. Por algún motivo la perspectiva de quedarme a solas en la niebla me aterraba. Me sentí idiota por reaccionar de ese modo irracional. No puedes dejar estos montes desolados sin dar las gracias, dijo con tono firme. Un guerrero jamás vuelve la espalda al poder sin pagar los favores recibidos. Se acostó boca arriba con las manos detrás de la cabeza y se cubrió el rostro con el sombrero. ¿Cómo es de esperar la niebla? Pregunté. ¿Qué hago? Escribe, dijo a través del sombrero. Traté de escribir, pero no podía concentrarme. Me puse de pie, fui de un lado a otro, inquieto. Don Juan asó su sombrero. Me miró con aire de molestia. Siéntate, me ordenó. Dijo que la batalla de poder todavía no terminaba. Y que yo debía enseñar a mi espíritu a ser impasible. Nada de lo que hiciera debería revelar lo que en realidad sentía, a menos que deseara quedarme atrapado en estos montes. Se sentó y movió las manos en una demanda de urgencia. Dijo que yo debía actuar como si no hubiese nada fuera de lo común, porque los sitios de poder como ese en el que estábamos tenía la propiedad de absorber a quien se hallaba inquieto. Y en tal forma uno podía desarrollar lazos extraños y dañinos con el lugar. Estos lazos lo anclan a uno a un sitio de poder. Y a veces, por toda la vida, dijo. Y este no es un sitio para ti. No lo hallaste por ti mismo. Con que fíjate y no pierdas los calzones. Sus advertencias me hicieron efecto de fórmula mágica. Escribí durante horas sin interrupción. Don Juan volvió a dormirse y no despertó hasta que la niebla estaba a unos cien metros de distancia. Descendiendo de la cumbre del monte. Se puso en pie y examinó el derredor. Lo miré en torno sin volver la espalda. La niebla ya había invadido las tierras bajas, descendiendo de las montañas a mi derecha. A mi izquierda, el paisaje estaba despejado. El viento, sin embargo, parecía venir de la derecha. Y empujaba la niebla a las tierras bajas como para rodearnos. Don Juan me susurró que permaneciera impasible, parado donde me hallaba, sin cerrar los ojos, y que no debía moverme a ningún lado mientras la niebla no me rodeara por entero. Solo entonces sería posible iniciar nuestro descenso. Se refugió al pie de unas rocas, algunos metros atrás mío. El silencio en aquellas montañas era algo magnífico y al mismo tiempo imponente. El suave viento que transportaba la niebla me daba la sensación de que ésta silbaba en mis oídos. Grandes trozos de niebla venían cuesta abajo como conglomerados sólidos de materia blancuzca que rodaban hacia mí. Olí la niebla. Era una mezcla peculiar de olor acervo y fragante. Y entonces me vi envuelto en ella. Tuve la impresión de que la niebla operaba sobre mis párpados. Se sentían pesados y quise cerrar los ojos. Tenía frío. La garganta me daba comezón y quería toser, pero no me atrevía. Alcé la barbilla y estiré el cuello para disipar la tos. Y al alzar la vista tuve la sensación de que podía ver concretamente el espesor del banco de niebla. Era como si mis ojos pudieran tasar el espesor atravesándolo. Los ojos empezaron a cerrárseme y no me era posible luchar contra el deseo de dormir. Sentí que en cualquier momento iba a derrumbarme por la tierra. En ese instante don Juan me dio un salto y me aferró por los brazos y me sacudió. El sobresalto bastó para restaurar mi lucidez. Me susurró al oído que corriera cuesta abajo lo más rápido posible. Él iría detrás porque no quería que lo aplastaran las rocas que yo echaba a rodar en mi camino. Dijo que yo era el guía, pues se trataba de mi batalla de poder y que necesitaba claridad y abandono para sacarnos de allí sanos y salvos. ¡Dale! dijo en voz alta. Si no tienes el ánimo de un guerrero nunca saldrámos de esta niebla. Titubié un momento, no estaba seguro de poder hallar el camino para bajar esos montes. ¡Corre conejo! gritó don Juan empujándome con suavidad ladera abajo.